Shivering Isles para explorar, cada una con su propia ambientación y estilo visual único. Además, también habrá más de una docena de nuevas criaturas a las que nos tendremos que enfrentar y, cómo no, nuevos objetos, nuevas magias, nuevas armas y armaduras con las que equiparnos. La expansión será lanzada el próximo 30 de marzo en las plataformas PC y Xbox 360, aunque cabe aclarar que la versión de PC se comercializará en las tiendas mientras que la de Xbox 360 se podrá adquirir por medio de Xbox Live. ¡Gracias!